Cabello platinado junto a color creativo paso a paso. Para mi primera decoloración utilicé polvo decolorante junto a peróxido de 20 volúmenes, realizando una formulación 1x1,5. Es muy importante que cada vez que realizamos nuestra mezcla lo hagamos muy bien tratando de conseguir una mezcla homogénea. Asimismo podemos conseguir una decoloración mucho más uniforme. Una de las recomendaciones que le podría dar al distribuir el producto es que realicen particiones finas y sean muy generosos con la aplicación del producto. Para realizar mi color creativo utilicé este mousse de la marca Auction que sin duda es un producto innovador. Uno de los beneficios de este producto es que me ayuda a tener mucho más control en la distribución del producto. Guarda la fórmula para el platinado que está en la descripción, compártelo con tus amigos barberos y estilistas y sígueme en todas mis redes sociales como JonathanZapatoOficial.